Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Última hora. Terrible baja de la selección ecuatoriana para enfrentar a Brasil Beccasense no lo puede creer, el día de hoy, se ha confirmado una mala noticia para la selección ecuatoriana de fútbol de cara al partido que tendremos este día viernes, cuando Ecuador en condición de visitantes en frente a Brasil, nada más ni nada menos que una de las selecciones más importantes y poderosas a nivel mundial, que si bien es cierto, no están pasando por el mejor momento futbolístico, aún así quieren hacerse fuertes de local y reivindicarse del mal momento que viven en eliminatorias, va a ser un partido difícil, y es un partido interesante cuanto menos, porque es el primer partido del nuevo director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, Sebastián Beccasense al mando de la tri, pero desde ya ya tiene una mala noticia, de hecho, es una terrible noticia, ya que no va a poder contar con un jugador que es super titular en el equipo ecuatoriano, estamos hablando de Ángelo Preciado. Quien es una baja confirmada para el partido contra Brasil, el ecuatoriano por acumulación de tarjetas amarillas, tendrá que cumplir la sanción de un partido, y no podrá estar presente en el compromiso versus Brasil, jugador titular absoluto en el equipo ecuatoriano, y más aún, cuando se ve en la lista de convocados que solo hay un lateral por derecha de oficio, solo se llamó a uno y esto complica aún más el panorama, seguramente tocará improvisar a un defensa central, o jugar con un carrilero en. Esa posición será difícil, pero veamos qué es lo que hace el entrenador de la selección para suplantar a un titular absoluto como lo es Ángelo Preciado. Sin embargo, para el partido contra Perú, ya habrá cumplido su sanción y volverá a estar disponible. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Quién crees que debe ser el reemplazo de Ángelo Preciado en la selección ecuatoriana de fútbol? ¿Crees que este jugador hará falta en un partido tan importante como contra el combinado brasileño? Te estaremos leyendo. Sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 31 mil suscriptores, una auténtica locura para el tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.